Para con Facebook, no solo puedes chatear con tus contactos, también puedes hacer videollamadas. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. Primeramente, dirígete hacia tu navegador web. En este caso, usamos Google Chrome y en la barra de búsqueda, ingresa a www.facebook.com. Se abrirá una ventana emergente. Facebook te pedirá que ingreses tu correo electrónico y tu contraseña. Si no tienes una cuenta, aquí te enseñaremos cómo crearla desde cero. Solo debes diligenciar los datos pertinentes, como son nombre y apellidos. Adicionalmente, deberás ingresar tu correo electrónico previamente creado. En este caso, puertas PP758. Recuerda que puedes ser usuario de Gmail o Hotmail. Ambos correos te servirán para abrir tu cuenta de Facebook. Ingresa nuevamente tu correo electrónico. Recuerda que debe ser exactamente igual al que escribiste primero. Ahora, piensa en una contraseña para tu Facebook. Te recomiendo que sea al Panamérica para que tenga mayor seguridad. Ingresa tu fecha de cumpleaños. Ahora, selecciona tu género. Y finalmente, dale clic en Terminado. Facebook validará todos tus datos y te enviará hacia la una página donde te dará la bienvenida y te dirá que agregues a tus amigos. Puedes importar tus contactos desde tu cuenta de Gmail. Por eso, selecciona la opción Agregar amigos y se abrirá una ventana donde te pedirá que ingreses a tu correo electrónico. Una vez hayas hecho esto, Google te pedirá que autorices exportar tus contactos hacia la plataforma de Facebook. Dale clic en Permitir. En este momento se te vincularán todos los contactos, pero en este caso, como es un correo creado, no tenemos aún amigos. Por ende, vamos a agregarlos de manera manual. Una vez cumplas con este paso, Facebook te dará la bienvenida a su página de inicio. Ahora ya tienes una cuenta creada de Facebook. La personalización queda pendiente. Ahora en la barra de búsqueda puedes buscar a tus amigos o contactos. Solo ingresa su nombre de usuario. Si no los encuentras, puedes ingresar o solicitarle a tus amigos que te den su correo electrónico y de esta manera podrás encontrarlos de una manera mucho más fácil. Ahora ingresa y dale Invitar amigo. Ahora deberemos esperar a que la otra persona responda a esa solicitud de amistad. Una vez te encuentres en tu perfil, puedes personalizarlo de la manera que tú quieras. Simplemente dirígete hasta el mismo y selecciona Añadir foto. Dale clic en Subir una foto y selecciona la ubicación de la misma. Automáticamente se subirá la foto y ahora tendrás que ajustarla de acuerdo a como quieras que se vea la imagen. Luego dale clic en Guardar y listo, tendrás una nueva foto de perfil para que todos tus amigos sepan quién eres. Ahora, si quieres llamar a tus amigos a través de Facebook es muy fácil, solo dirígete hasta la ventana de chat y dale clic en el ícono de la imagen de tu amigo. Recuerda que debe tener un botoncito verde para que sepas que está conectado, de lo contrario no podrás recibir tus mensajes en ese momento. Si le das clic se te abrirá una panel con una ventana de texto. Ahí puedes escribirle. Pero de lo contrario, si tú quieres hacer una videollamada, dale clic en el ícono de la cámara. En este momento la persona a la que estás llamando tendrá que acceder y aceptar la llamada. Si esta persona cuenta con cámara web, aparecerá su cámara, de lo contrario solo podrás ver su imagen de perfil. Una vez hayas establecido comunicación, tendrás estas opciones de menú aquí abajo. Si seleccionas la parte de micrófono, podrás silenciar tu audio. Si quieres que solo se vea tu imagen de perfil más no tu cámara, desactiva tu cámara con el ícono de cámara. Dale clic en activar y volverán a verte. Si quieres ampliar la pantalla, solo dale clic en las flechas y automáticamente se pasará a modo pantalla completa. Esta configuración se establece para que puedas configurar de la mejor manera tu micrófono y tu cámara. Por último, si quieres colgar la llamada, solo dale clic en el botón de colgar rojo. Y listo, has finalizado una llamada con éxito. Facebook te pide que califiques la llamada. Puedes hacerlo en este momento o si quieres puedes comitirlo. Cierra la ventana y habrás aprendido a cómo llamar a tus amigos por medio de Facebook. Cierra la ventana y habrás aprendido a cómo llamar a tus amigos por medio de Facebook.